Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ya por su parte, el sacerdote Gregorio López de la diócesis en Apatzingán, en Michoacán, denunció que parte de los policías municipales se han involucrado en secuestros y extorsiones. Dijo, pues no temer por su vida y recordó que ya ha sufrido, pues la muerte, cinco sacerdotes a manos del crimen organizado en la región de Tierra Caliente. Y los policías municipales de esta región tenían que ser sicarios y templarios, para tener doble credencial. Eran los hombres que hay secuestrados en Apatzingán, fueron los propios policías quienes le levantaron. Los ejecutados fueron los propios policías quienes se encargaron de llevar a las manos del cártel de la muerte. Llegate a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.